Decime, ¿qué es la ivermectina y por qué se usa en salud animal y salud humana? Bueno, mirá, vamos a ser claros para que la gente lo entienda y para llevar un poco de calma, serenidad y que todos bajemos los decibeles y las ansias. Todos sabemos perfectamente y con justificación de causas que la ivermectina es un antiparasitario, tanto de uso humano como de uso veterinario. Su origen, que ya tiene varias décadas, ya tal vez esté a punto de cumplir cinco, o sea, fue el origen veterinario. Luego, sí, fue aprobada en humanos y se aprobó su tratamiento en humanos, más de todo en humanos lo usan los pediatras y los dermatólogos. Están todos los tratamientos y los preparados comerciales con un fin antiparasitario. Así que eso tenemos que dejarlo en claro a la gente como medida número uno. Como consecuencia, obviamente, de que todo el mundo está abocado, todo el mundo, cuando digo no todo el mundo de Argentina, todo el planeta, todo el globo terráqueo está abocado a encontrar curas. Por eso digo, cuando es todo el mundo, es todo el mundo está abocado a buscar la solución a esta pandemia, realmente sin precedentes. En todas estas pruebas, cuando se conforma este consorcio, que lo conforma la parte del gobierno nacional, con Ginés González García a la cabeza, están instituciones públicas como el CONICET, hay privadas, entre ellas está el Cibetán de Tandil, en donde ahí se encuentra el doctor Lanús, que para mí es una de las personas que más sabe de la ivermectina en el mundo, pero a hoy la ivermectina es un antiparasitario de uso humano y de uso veterinario. Con lo cual, es realmente una incongruencia, por ahí tal vez hasta llegar a pecar, hasta de mala praxis, por querer usar un medicamento que a hoy, te lo vuelvo a repetir, a hoy no hay nada oficial. Hubo farmacias en las grandes urbes que aumentaron el costo o el precio de venta de estos productos hasta el 1800, el 2000%. Entonces, cuando esto, obviamente, empezó a vaciar las góndolas, entonces cuando volvió a los médicos de tratamiento que le daban a los seres humanos y decían, che, pero en la farmacia no hay, es así como empezó a recetar, bueno, anda la veterinaria. Y es ahí en donde el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba salió, salimos primero en todos los canales de la República Argentina a decir, no, esto no es así. Lo que está en la veterinaria es un zooterapico regulado por la ley 1962 de Senasa, vos decís, no, no te lo puedo expender a un ser humano. No se puede. Entonces, estamos dispensando un zooterapico, o sea, no es que tenemos en la veterinaria medicamentos de humano y de veterinaria, y elegimos, si vos venís, te vendo para vos y para tus terneros. No. Tenemos para animales y nada más que eso. Sí, hay médicos de los grandes institutos de Córdoba que los recetaron. Y te lo digo por el solo hecho que estoy tranquilo con lo que te estoy diciendo porque tengo las pruebas. Tanto los médicos humanos como los médicos veterinarios nosotros tenemos dentro de nuestras incumbencias profesionales la facultad de poder prescribir, que la prescripción tiene que ser con drogas aprobadas y con tratamientos eficaces y aprobados. Recetar por recetar no se puede. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. También, y como también te digo que tengo recetas, también te digo que tengo chat de médicos que increpaban a los veterinarios porque no le dispensaban la ivermectina, bueno, a sus pacientes, ¿no? Médicos, farmacéuticos, laboratorios de humano, ANMAR. Exacto. Chequeen este problema que esa cadena no se rompa porque cuando se rompe, como se rompió, el efecto colateral fuimos los veterinarios. Y no tenemos por qué estar nosotros dándole explicaciones a la sociedad humana, por así decir, de lo que realmente es este problema que podemos llegar a tener todos.